Ah, no, o sea, que no es cierto. Explícame tus ilustraciones. Esta es la primera, me gusta verte en Pino Suárez, porque una vez, justo de mi amigo el de Gato Pulpo, lo que debe de verlo en Chabacano, me dice, estoy en Pino Suárez, pero sin albur. Dije, no mames, qué chida idea. Y entonces le puse yo la ilustración, me gusta verte en Pino Suárez. Esta es por un poema de Octavio Paz, que dice, dos cuerpos frente a frente son dos astros que caen al vacío. Esta fue para una exposición que hicimos en un lugar que se llama Las Carnes de la Gorda, entonces quise poner a una mujer sensual y como provocativa. Esta es por un amigo, que es como bien chillón, no es joto ni nada de eso, sino que bien chillón en todo. Le dije, ya, no importa que seas marica, yo te quiero. Eso. Se llama Becerritos. Esta fue porque pinté en Azcapotzalco por esa onda de los feminicidios y se llama Un Beso al Cielo. Entonces no tiene rostro porque hay muchas mujeres que están desaparecidas o que murieron en esas ondas y pues como que hay que dar un grito en contra de eso. Esta es por mi noviecito y se llama Amor Siempre. Ya ves esto del Facebook y la hace en corazón amesta porque esto realmente fue de, ya viralicen esta en la chingada porque luego viralizan cualquier mamada. Yo dije, no, ¿saben qué? En corazón amesta. Esta un día la ilustré porque estaba muy enojada con una persona y dije, ¿sabes qué? Muérete. Entonces dije, buenas noches, ojalá no despiertes. Esta igual fue por mi noviecito que dice, ¿por qué aguanto canciones que suenan igual más de 3 horas sin repelar? Ay, porque mi novio es DJ, entonces una vez me llevó a una fiesta de DJs y todo sonaba igual, entonces dije, ay, güey. Pero yo la aguanté hasta con una sonrisa de, ay, qué bonita está. Un amor, un amor. Esta fue por una amiga. Esto que ella quería que su crush lo supiera. Y entonces dije, no mames. Y dije, muero de amor, esto lo tiene que saber mi crush. Y de esta se la dice a esa niña. Vamos a bailar siempre. Baila lo que quieras, pero baila con amor. Se llama Santa, que es por un poema de Jaime Sabines. Que se canonicemos a las putas. Esta es otra canción que dice, dame la mano que yo te sigo. Entonces es como confiar en alguien tan cabrón que tú... Llévame. Y esta es la famosa Manos de Dios. Esta se llama Tocar el timbre. Hay que pedir permiso siempre antes de entrar a algún lugar, por favor. Esta, yo siempre tengo ganas de una cerveza y de tus nalgas. Eso es lo único que deberíamos de tener ganas siempre de amar y de tomar. Eso. Y esta fue una ilustración que hice para el Corona de hace dos años. Pinté ahí. Y es por una canción de Dead Vivo. O sea, todos somos seres por un día. ¿Esta roja? ¿Esta chica? Ay, sí. Hace unos meses pedí packs por Facebook para ilustrar. O sea, yo te decía, oigan, amigas, y confiaron en mí. Y esta es una amiga, no voy a decir nombres, pero esta es una chica que me dio su pack. Ah, buena onda. Para ilustrarle. Ajá. Y tengo más ilustraciones. Esta también es de esa onda. Pero también es alguien que existe. Es alguien que existe. Son amigas que existen y que confiaron en el trabajo y les es esa ilustración. Buena onda, eh. Sí, buena onda, bro. Saludo, despedida. Au. Au. Au.